Los camiones que no cumplan con la calidad que se pide para el sistema Busonora saldrán de circulación en la medida que se integren más unidades, aseveró el director de transporte en el estado, Prisciliano Beléndrez Barrios. Esto ante la posibilidad de que la sociedad integradora en transporte efectivo meta en circulación por lo menos 20 unidades en una primera etapa de las 121 concesiones con las que cuentan. Señaló que la empresa Ciente tiene posibilidades de prestar el servicio, pues legítimamente son concesionarios de Hermosillo y los asiste la razón de orden legal. Explicó que se tiene el propósito de cumplir con lo que marca la ley, por lo que las unidades que no cumplan con los requisitos de la misma tendrán que dejar de circular. Hay procedimientos de orden jurídico en contra de algunos que implica alguna sanción que puede ir desde una multa hasta la revocación de la concesión. Las infracciones pueden ser por deficiencias físicas en las unidades, tales como la falta de aire acondicionado, cristales rotos, entre otros. Con información de Roberto Baena, para Elimparcial.com, Janet Valenzuela. ¡Gracias! ¡Gracias!